Buenos días, queremos anunciar que a las 2 de la tarde el Presidente de la República, el señor Juan Manuel Santos, acaba de sancionar la Ley de Inspección y Vigilancia, hecho que es histórico para este país, histórico para la garantía del servicio de la educación superior para todos los colombianos. Con esta ley, el Ministerio de Educación acaba de ganar dientes y tener una presencia más fuerte en todo el sistema de educación superior para evitar que se nos presenten situaciones como la que hemos presentado en los últimos meses con la Fundación Universitaria San Martín y podamos, con una medida extrema, garantizar la continuidad del servicio educativo para las personas que han firmado sus contratos de educación con este tipo de instituciones y no se les está garantizando ese derecho. Hoy iniciamos entonces toda la aplicación de esta ley, por tanto, también anunciamos que en el caso de la Fundación Universitaria San Martín hemos empezado a tomar determinaciones. La primera de ellas es anunciarle a la comunidad educativa que la fiducia que la Fundación Universitaria San Martín firmó con alianza es una fiducia no válida para este ministerio, se convierte así en un nuevo engaño para la comunidad estudiantil de la Fundación, puesto que no cumple con los requerimientos que este ministerio estableció en la resolución 18.253 que se enmarca en el decreto 2.219, dado que tiene aspectos fundamentales como por ejemplo que la fiducia la sigue manejando el plenum de la universidad, elemento que no nos garantiza a nosotros que se vayan a cumplir o se vayan a establecer todas las demandas que la universidad tenga y las podamos cubrir. Tampoco la fiducia nos permite al ministerio hacerle un debido seguimiento, sólo vamos a, según el contrato que nosotros revisamos, sólo tenemos acceso a una información que nos permite saber qué operaciones se han hecho, pero no necesariamente hacerle un seguimiento. Es una fiducia que establece que sólo pagará las acreencias que la universidad tiene en el segundo semestre del año 2014 y nosotros conocemos que las acreencias de esta institución datan de muchos más años y meses. Por tanto, le anunciamos a la comunidad que el ministerio no avala la fiducia y que se abstengan de hacer uso de los recibos de pago que la fundación universitaria ha generado a partir de la fiducia. Por otro lado, hoy mismo también hemos dado alcance a la comunicación con la fundación, donde hemos establecido los lineamientos que la fundación tiene que cumplir para garantizar la calidad del servicio educativo. Hoy enviamos todos los puntos en la parte financiera, administrativa y académica que esta institución tiene que empezar a cumplir a partir del día de hoy. Ellos nos tienen que enviar un plan, plan que claramente persigue nuestro objetivo, que es garantizar la continuidad en el servicio de la educación para los estudiantes de la Universidad San Martín. Por tanto, el ministerio anuncia hoy el equipo con el que vamos a trabajar este plan y todo este trabajo que vamos a hacer con la Fundación Universitaria San Martín. Es un equipo de cinco expertos en varias áreas en las que hoy la fundación tiene bastantes debilidades. Ese equipo es coordinado por el señor Rodrigo Acosta, que me acompaña aquí en esta mesa, quien estará encargado de hacer todo el seguimiento a ese plan de mejoramiento que tiene que alcanzar la San Martín para garantizar la normalidad en el servicio de la educación. En este sentido, nosotros necesitamos entrar a la Universidad San Martín. Por esta razón, hacemos un llamado al señor Alvear, Mariano Alvear, y al equipo directivo de la Fundación Universitaria San Martín para que mantengan abiertas las puertas de la fundación con el fin de que nosotros como Estado y el equipo que hemos delegado para esta tarea pueda hacer ingreso a las instalaciones a partir del día 26 de diciembre, en el que empezaremos a recolectar toda la información que nos permita hacer una verificación al 100% de que las condiciones que la fundación va a empezar a otorgar a los estudiantes se den con el fin de empezar todo el proceso que nos permite la ley de inspección y vigilancia. Al momento en el que no se cumplan estas condiciones, pues nosotros nos veremos abocados a aplicar otras de las posibilidades y herramientas que nos da la ley, como lo es la vigilancia especial, porque claramente la ley es una herramienta para el Ministerio de Educación para que nosotros podamos garantizar la continuidad en el servicio de la educación. Por eso hacemos este llamado al señor Alvear y a todas las directivas de la universidad para que nos permitan seguir trabajando noche y día, no pararemos ni siquiera por motivos de las festividades de fin de año, todos los días hábiles que haya, de aquí a que logremos la normalidad de la institución, trabajaremos desde este ministerio y esperamos que los directivos de la fundación así también lo hagan. Por esa razón, anunciamos a las directivas que estaremos presentes a las 11 de la mañana del día 26 de diciembre en las instalaciones de la universidad, en la sede principal, para que junto con ustedes podamos empezar este trabajo. Así, de esta manera, le anunciamos a los estudiantes que estamos con ustedes, los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín deben esperar y creer que esta situación va a normalizarse, que la ley que hoy se sanciona y todas las herramientas que este ministerio tiene nos van a apoyar para garantizar la normalidad en el servicio y en la prestación del servicio de educación superior. Por esta razón, nosotros planeamos y aspiramos que máximo a mediados del mes de enero, nosotros estemos garantizando y las directivas de la Fundación Universitaria San Martín garanticen la normalidad en la prestación del servicio de educación, lo garanticen con las condiciones de calidad que la reglamentación lo exige. Por tanto, esperamos que ellos, a través de nuestros canales de comunicación, los cuales estamos activando desde hoy, ustedes en nuestra página web encontrarán un link que se llama Inspección y Vigilancia y a partir de esta fecha todas las comunicaciones y actos administrativos que expidamos con el fin de cumplir la ley y de entrar en el proceso de Inspección y Vigilancia con la Fundación, estarán allí publicados para que ustedes se den cuenta de cómo evolucionamos en este proceso. Entonces, damos un parte de tranquilidad a la comunidad y es que hoy y a partir de hoy este ministerio está comprometido y va a trabajar muy fuertemente para garantizar la normalidad en el servicio y en la prestación. Esta ley nos obliga a estar allí, por eso de verdad que aspiramos que las directivas de la Fundación Universitaria esta vez sí nos cumplan, nos permitan evolucionar con todas las herramientas que la ley nos da y de alguna manera para garantizar que continúen en la prestación del servicio cumplan con los lineamientos que nosotros hemos establecido y que ya están enterados porque los hemos comunicado a la Fundación. De cualquier manera, si esto no se da, el Ministerio de Educación entrará a utilizar todas las herramientas que la nueva ley de Inspección y Vigilancia nos da.